Digamos, creo que esto ha sido cuando Alvarito se ha puesto a flipar Alvarito ha dicho a la madre que me parió quiero, ¿Quién coño es este? Claro, Alvarito ha entrado al directo y ha dicho mierda ¿Qué coño ha pasado? ¿Quién eres, tío? Bueno, soy Rito Majao, bienvenidos a mi canal Y aquí nos dedicamos a esto Que mandarnos hoy, ¿eh? Así es, ¿no? Me gusta emocionar mi canal Ya, muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Estamos jugando al nuevo Call of Duty Al Call of Duty Cold War Si no me equivoco es este, sí, es este No lo acabamos de comprar y ahora mismo estamos en directo en Twitch Lo tenéis en la primera línea de descripción Este vídeo también lo hemos grabado en directo en Twitch Así que ya sabéis, si queréis verme en directo pues ir Que ahora mismo estoy jugando, subiendo de nivel para conseguir esto Que es lo que os voy a enseñar en este vídeo ¿Qué es esto? Pues es el Tomahawk Aunque parece un hacha de campo, de un campero De un campero me refiero a una persona que trabaja en el campo Esto es el Tomahawk que han decidido hacer este año No sé dónde está mi Tomahawk, me lo acaban de preguntar No sé dónde está, pero vamos Mi Tomahawk se parece más a un Tomahawk que esto Que es un trozo de madera con un pincho arriba Pero bueno, vamos a probarlo Por lo que me han dicho la gente Por los comentarios en directo que estamos haciendo ahora Me han dicho que es bastante rápido Y que salen bastante altos Vamos a intentar salir de... pues probarlo un poquito Ver la primera impresión Vamos a ver si es rápido Vamos a ver si rebota Vamos a ver si llega lejos Vamos a ver la caída que tiene Vamos a ver todas las cosas que podamos Lo único malo es que no puedo yo poner una partida personalizada Con... eh... UAB activo Y con bajas ilimitadas y todo esto He puesto una partida en la que ha tocado este mapa Eh... se ve que hay un nuevo modo de juego Que es jugar contra bots Y tú te metes Y es pues para la gente que no es muy buena Pues para que se crea más buena, ¿no? Así pues es como si estuviera jugando online Pero te va saliendo todo bots Pues nada, vamos a ver qué tal Eh... al final Sonti ha hecho lo que tú me decías Eh... lo de jugar contra bots Lo único pues es lo que acabo de comentar Pero bueno Por fin vamos a poder probar el Tomahawk Ya de la hora Vamos a ver qué tal se nos da Y tengo ganas, tengo ganas Porque la gente me ha dicho que van muy bien Y... tengo ganas, eh Sí, igual está bugueado Y aún faltará arreglar algo Vale, vamos a ver Vale, tengo los Tomahawk Primero de todo tenemos que ver si lo podemos recoger Suena Me gusta mucho como suena O sea, fijaos como suena Me encanta como suena así Vamos a ver a la puerta esa Si llega apuntando ahí Vale, lo normal era que no llegase Lo normal era que no llegase Eso es lo más normal Así que está bien la caída Yo creo que es la correcta Vamos a ver cómo rebota Buah, rebota súper bien Rebota súper bien Vamos a ver cómo clava Me gusta mucho el sonido Vamos a hacernos una cuafit Contra bot Pero bueno, cuafitos, ¿no? Aún no he podido comprobar si... No se tira lento, ¿eh? No se tira lento No se tira lento Por ejemplo Como en Black Ops 4 Que era mucho más lento Esto va a ser un juegazo, chicos Yo digo yo esto A la gente que le guste A la gente que le guste jugar a Nightpin Que le guste jugar a Tomahawk Y cuchillo Bueno, a ver, el cuchillo realmente Será normal Pero el Tomahawk ya estáis viendo Que entran súper bien A ver, entran súper bien Se apuntan bien, evidentemente No se, le veo Le veo, veo que es rápido Veo que no es tan lento Como en otros juegos Que te frustran mucho En plan de, joder Es que me podría haber dado Y no le he dado Uy Vale, a ver Por cierto, cuchillo Ahora voy a aprovechar para Voy a aprovechar para matar Con el cuchillo Como no había matado Ya que he fallado ahí ¿Eh? Vale, ¿se me ha ido Un tomajal a perca? No, lo tengo aquí Vale Vamos a intentar matar A varios seguidos Y a ver si podemos hacer Un mini cuafito o algo Para sacarla de mejor jugada Vale Aquí parece que hay gente Entre que se recojo Solo hay que Hay una ventaja Para recargar el equipamiento Ah, sí No sé Yo creo que la ventaja De recargar el equipamiento No es tan útil No lo sé Lo tendría que ver Cuál sería la clase correcta Pero evidentemente Hay que llevar carroñero Que yo en esta partida No llevo carroñero Porque no se me está recargando nada Tengo que ir yo todo el rato A recoger el tomajal Tendría que llevar carroñero Eh, arrollador Que como veis Eh, puedo ir con el tomajal Cogido en la mano Y corriendo a la misma velocidad Eso es Eso es súper útil Vale Perfecto Eso Me da la precisión Me da la precisión Se nota que llevo He estado como 7 meses De la aplicación No sé Para la play Creo que se nota un poco Y bueno chicos Poco más que decir Eh, ya os digo Si queréis verme Jugar Uh Si queréis verme jugar en Twitch Pues nada Eh, pues Pues con tomajal Pues solo tenéis que seguirme En Twitch Y voy a estar prácticamente Ahora todos los días Jugando a tomajal Creo que Se me puede dar Muy bien En este juego La verdad que Veo que el tomajal Funciona muy Muy, muy, muy bien Es bastante rápido El juego es bonito El juego es atractivo No es como por ejemplo Para mí Los que no son de Treyarch Eh Que serían por los modos Warfare ¿No? Que son un poquito más oscuros Yo lo veo Lo veo con buenos colores Lo veo colorido Tenemos tomajado Tenemos cuchillo En el momento del todo Tenemos buenos mapas Que es muy importante Así que yo creo que El juego va a ser Eh No sé si de 10 No puedo tampoco Tenerle ahora una nota Cuando no lo he probado A un multijugador Como hay que probarlo Pero de momento Una nota muy alta Le daría Primera Primera Cuafi contra bots Si chicos Primera Cuafi contra bots Por eso no la he celebrado La podría haber celebrado Como un Guau Pero no Creo que no No es necesario Pero bueno Ahí lo tenéis chicos Por lo menos ya tengo Para hacer un video Ahora para Instagram Para Youtube Y haciendo cositas Y empezar a retomar La marcha que llevaba Antes de subir Vídeos Y todo eso Ahora lo único que tengo que hacer Es esperar A que acabe la partida Para ver si la mejor jugada Saliera mi Saliera mi baja Saliera mi Cuafi Estaría guay verlo Muy buena salvadito Que tal Así que nada Vamos a acabar la partida Ah no mira Por cierto ya está Ya ha acabado la primera parte Vamos a ver que tal Si soy yo evidentemente Sale la mejor jugada Vamos a ver Como se ve Bueno bien Pues ahí tenemos Una mejor jugada De Killcam For the round En Cold War Black Ops Seguidme en Twitch En Youtube Dadle like al video Todo Todo lo que podáis Todo Hacedlo Porque es bueno Es bueno para ayudar a la gente Y si os gusta algo Pues hay que hacerlo Vale Vamos a jugar Esta partida Para tener un poquito más De mono de Tomahawk Y nada chicos Si queréis verme Subir El Tomahawk O sea Si queréis verme subir De nivel Para desbloquear el Tomahawk Oye el cuchillo Y os digo Ahora mismo estoy en Twitch En la primera línea De la descripción Chequeando por ahí Si tenéis Amazon Prime Os podéis suscribir gratuitamente Si no Pues no os suscribáis No hace falta pagar Podéis hacerlo gratis De muchas formas En fin chicos Que estoy ahora mismo en directo Pasaros por ahí Voy a acabar esta partida Y nada Espero que os haya gustado el video Gracias a todos Y hasta la próxima Chao